Gabriela, la directora del Conservatorio. Bueno, es un placer para nosotros los higuerenses tenerlos hoy, hasta incluso en un ensayo, ¿no? El domingo va a ser un momento muy especial para las higueras y para la Escuela Francisco de Artega. Pero en este sentido, hoy un ensayo acá y vinieron, la verdad, impresionante la cantidad de gente que estuvo, tanto como músicos como también cantantes, ¿no? Coreutas. Bueno, buenas noches. Y en realidad también es un orgullo para nosotros estar presentes en el cumpleaños de la Escuela y también compartiendo un cumpleaños, porque en realidad el Conservatorio cumple 90 años. Así que esto es parte de nuestros festejos. Bueno, ¿cuántos cantantes teníamos aproximadamente hoy y cuántos músicos aproximadamente? Esto corresponde a varios de los cursos o de las etapas, digamos, del Conservatorio. Sí, sí. En realidad acá está presente la Orquesta del Conservatorio con aproximadamente 30 integrantes y está presente el Coro del Profesorado, que tiene alrededor de 70 chicos, los talleres corales de la otra carrera del TAP, que son aproximadamente otros 20 o 30 también. Bueno, la verdad, Eduardo, estar dirigiendo todo este grupo enorme de gente, ¿no? Más de 100 personas, tanto entre músicos como voces, y la verdad que no cualquiera lo hace, no te queremos halagar de más ni que te sientas, pero la verdad que es una cuestión bastante sorprendente, ¿no?, la de un director de orquesta. Bueno, la verdad que es una oportunidad que tengo y con doble orgullo, porque, bueno, es justamente estar haciendo el concierto final de los 90 años del Conservatorio, que para muchos lo que estamos acá es nuestra segunda casa, desde siempre, de toda la vida, y lo va a seguir siendo. Y presentar esta obra, que, digamos, dentro de lo que es el género sinfónico-coral, es la obra que hay que hacer. Después, a partir de ahí, uno ya puede desarrollar el repertorio, pero, bueno, el Gloria de Vivaldi es como un clásico para este género. Así que, la verdad que estoy muy orgulloso. Bueno, y vemos que los alumnos responden, no solamente dentro del Conservatorio, sino que en la convocatoria, deben irse hasta las higueras hoy al ensayo y demás. Después de haber tenido muchas horas durante el día de trabajo allí, de estudio dentro del Conservatorio. Sí, bueno, sí. El compromiso es fundamental y sin eso no hemos llegado hasta acá. Entonces, por eso, el esfuerzo de los alumnos, también de los otros profesores que trabajan con el coro, ha sido un trabajo en equipo que, bueno, ojalá el domingo salga como lo tenemos pensado, que pueda llegar a sonar de la mejor manera. Muchas veces ustedes están acostumbrados a actuar en teatros, en salas que están preparadas acústicamente y en todos lados, pero en este sentido, ¿cómo lo sintieron en este salón del Club San Martín que es tan grande y que tiene tanto espacio, digamos? No, muy bien. Por ahí puede estar la cuestión de lo que vos decís. Es real. Este tipo de organismos, a lo mejor, pueden estar actuando en una iglesia. En realidad, la obra es para ser ejecutada de una iglesia porque nace de ese género, ¿no es cierto?, de la alabanza a Dios a través de la música. Pero la Orquesta Conservatoria ha actuado en barrios, ha actuado en distintos salones, en distintos patios de escuelas, ha actuado en muchos lados. O sea que por ahí, eso ya hoy en día, ese prejuicio del teatro ya no existe, por suerte, porque hemos llegado y bueno, la idea es también de esto de compartir el cumpleaños con la escuela. La verdad es que son oportunidades de que el conservatorio tiene que estar presente no solamente en Río Cuarto, sino en toda la zona. En este caso, nos toca acá, de compartirlo. El hecho de llegar a lo popular también, a llegar a aquellas personas que tal vez, frecuentemente, no tienen acceso a este tipo de manifestaciones culturales, de música y de presentaciones. Sí, sí, también incluso para los mismos alumnos. Es todo un desafío de poder hacer esta obra. Por ahí también hacemos, dentro del conservatorio, música popular o de otro género, rock sinfónico, música de películas. Y bueno, abordar este repertorio no es muy simple. No solamente de lo musical, te vuelvo a decir, el compromiso desde la directora hasta todo lo que estamos trabajando en poder tener un festejo de los 90 años del conservatorio que para nosotros es estar haciendo historia. Porque cuando vos veas los próximos 90 años vamos a estar viendo lo que nos estamos viendo en el 1906, todas las fotos, todos los cuadros. No va a tocar a nosotros. Así que la verdad que es un hecho histórico. Muy bien. Bueno, y también la posibilidad que tienen 12 escuelas, una técnica y la otra a nivel artístico de festejar juntos, ¿no? Uno los 70 y otro los 90. En realidad es una fusión extraña, pero bueno, surge de un montón de cuestiones, pero sobre todo de la amistad que nos une con el director y el vice que desde otros lugares estamos en esto, pero sobre todo en esta cuestión de educación, más allá de ser técnica o ser artística. Y bueno, y querer invitarlos porque nuestro cierre de los 90 años va a ser el 22, presentando el mismo concierto en el Teatro Municipal. Ley Jigueras va a tener la posibilidad de escucharnos en el estreno. Muy bien, muchas gracias y los felicito a ambos. Gracias a ustedes, gracias a ustedes por estar. Gracias. 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 Gracias.